Hola amigos, bienvenidos a International Recones, soy Faraguard y soy un junto para toda la Florida Estamos saludando a la gente de Miami Town Town, Miami State, Miami Beach Y estamos en la ciudad que nunca duerme, esto es Nueva York Bueno, gracias por seguirnos una vez más, la gente de Chicha Burger, la mejor combinación, los mejores sabores Acá en la gente del mundo, estamos en la avenida Luzner y voy a saludar al gran pana Número 1, eso, venga Hola, encantadísimo de saludarte de nuevo, ¿cómo te ha ido? Así es, así es, muy bien, por cierto ya viene Carlos, ¿verdad? Y veo que bueno, vas a ofrecer al público las mejores hamburguesas de la ciudad de Nueva York ¿Qué tenemos acá? Déjame ver, cuéntame Una tradicional, especial de carne Muy bien, muy bien Vamos, cito huevo, bien rico y no vaya, la carne es especial de acuerdo Excelente, como dicen en Venezuela, que no juega carrito Que no juega, no Está bien, uy, qué rico Y bueno, primeramente la carne, primera calidad 100% carne Bueno, quería preguntarte, ¿cuáles son los platos más pedidos en chicha burger? No hay nada más, una experiencia buena, ¿qué tenemos? Tome por el de pico, una de chuletas, una de misa, una de pollo, una de perro, el de droid, el de droid, el de droid, todo de ley, pasta de agua, pasta de maíz y eso. Ok, ok, todo el poderío espinitar, ¿no? Jajaja, la chica, la chica es probable. Ok, ok, pues viene con todo lo llenarón, tiene que ser una chicha para cuidar. Sí, mira, ¿cuál es la obra que la gente normalmente frecuenta más chicha purga? ¿Cuál es la obra que se te explota el carro, que se llena el barco y está dividida por todas partes? Más, tenemos un restaurante. Es muy bueno que llegamos a los 100 y también ya la varía. ¿Ya? Si vienen, ajá, ¿no? Siempre está. Tenemos que ya no, de 9 llegan adelante. ¡Excelente! Así que bueno, vamos a invitar a la gente que hace vida en Nueva York a que venga a gustar la mejor comida rápida en su lugar. Esto es chicha, burger y también, bueno, no solamente he dicho por mí, sino por el público presente que hace vida acá en la ciudad de Nueva York. Por tanto, a veces, bueno, se conozca, que es más, como tiene que ser para que quede bien doradito, ¿verdad? Y esto es simplemente para que se te bañan los ojos y puedas disfrutar una vez más de estas necesidades. Participo posteriormente de ingredientes de la quecha. Cuéntanos, cuéntanos todo. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Acá. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, apreciando, como está quedando, este maravilloso plato 100% preparado con cariño y con la categoría A como tiene que ser que esté responsable y que cumple con todos los requisitos de la ley, como siguen las leyes de los norteamericanos. 100% ansiado, bastante público el lugar y, bueno, lo mejor, la atención, la carisma y el profesionalismo, que solamente es eso que le pones, ¿verdad? Salud a la gente de Venezuela. ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? ¿A tu calle, tu madre, tu pueblo? Suena. Estoy a Maracay. ¿Cómo? ¿Qué parte? 17 al 2015, 17, 18 de la ruta. Perfecto, perfecto. ¿Termos hablando de qué municipio exactamente? 17 al 2015. Ya, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, recuerden, tenemos gente de Zulia. Ya llega por ahí la navidad y las águilas de Zulia van por el campeonato como a todos este año, ¿ok? Así que, bueno, apoyando bien al fútbol profesional de Venezuela. Sí, pues entonces es chicha, porque ya vamos a hacer un paleo de 365, 360 grados para que ustedes, ¡Wow! Esta calle es espectacular, que no te puedes perder. No hay pretexto. Aquí ya está el metro, 24 horas laborando así que puede venir a matar con topo tu capricho cuando salga la rumba en la discoteca te viene para acá a comer lo mejor a burguesa de la ciudad de nueva acción vamos a recordar el motor y el horario de la decisión que es derecho perfecto perfecto para que puedas deputar la mejor comida y ya casi está la obra maestra a punto de finalizar a que le echamos un baño de lechuga la comida frita que nos puede faltar pero estamos en vivo por la señal internacional la gente de todos los estados unidos que nos ve europa asia áfrica y el resto del mundo estamos en vivo directo para el estado de la florida y nueva york la mega hamburguesa está lista para echarle bien te lo sirviendo final echamos allá un cuchillazo ahora y está tan tan bueno ustedes esta ricura de burguesa no te lo puedes perder exclusiva de hoy en chicha y como no podía faltar la gente llegando acá a su acto de presencia venezolanos a mucha honra en este caso como si me pudiera el maracaibo pegándole un salz grossicua a esa donde aquí todo el mundo si quieres un pedacito de Maracaibo vienes aca y lo vas a degustar excelente saludos a tu pueblo Maracaibo de la Cinta y el Zulia por favor Maracaibo de la Rotaria que viva el Zulia más nada eso y atrás y para el impulso no? para nada a donde vas? 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 bueno gracias este es un saludo genial de la Pana y con esta no le dimite sonrisa estamos decidimos bye bye pronto no empieza seguro ok luego ahí esta entrevistada con el Pana Cuantamos un paso ahhh José Villalobos el hombre grande ya esta preparado para recibir el frío o se me entiende como esta vez pareciera mas bien un manager de la Grandes Días de la Metal Village o con esta chaquetotas ahora saludar a la gente de VENEZUELA bueno si por acá estamos para servirle lo mejor de él porque no hay quinchas, perro calienta, hamburguesa, pepito con la mejor calidad que tenemos en VENEZUELA asi es lo dios que no lo cuentes personalmente que ustedes ven y disfruten las mejores hamburguesas pepito, calor caliente, la chicha también tenemos aproximadamente martelitos, pequeños, ahora estamos en VENEZUELA ven a disfrutar de los mejores sabores acá VENEZUELA oye, sabroso, verdad? la venta y con libre la pano sin polar, la frescolita la bebida tradicional de nosotros ya no, bueno de aquí puedes ver el juego de pelotas cuando te ven a comer hamburguesa te conectas allá a internet y puedes ver un calaca más allá un avión de suria calaca ahí viendo, comiendo y disfrutando nada más y nada menos que por acá por acá, por acá, por acá por la única señal de no, 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 repito y eso ya sabes la compadre de Villalobo por favor estamos ubicados en la 77 de Rússuel Avellón muy bien al lado, justo al lado del 99 perfecto uy, ¿cómo lo hites? 99 más tarde le creemos tiene que ser ¿cómo se diría en inglés el bienvenido a Chichaburguel? bueno, el bienvenido a Chichaburguel bueno, el bienvenido a Chichaburguel y con esta sonrisa espectacular de estos grandiosos hermanos venezolanos lo despedimos así que recuerden, no hay más las dos de las siete, por favor para finalizar bueno, acá hay un estado sufrido la fe para el queso ¡eso! ¡grande! bravo, aplauso aplauso muy bien, gracias, gracias, gracias gracias totales bueno, mi gente ya saben, nos vemos bien hasta aquí en la 77 de Rússuel Avellón la colchica, la buena con quesas hasta aquí en la semana ¡bye, bye! ¡suscríbete! 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 ¡suscríbete!